Nosotras somos el camino a la verdad y la vida en nuestros andares Cada una decide que dirección quiere tomar Y después de haberme enfocado en el dolor y el drama De haber sido desidia, de no haberme dado amor y haberlo dado mal, hoy Hoy quiero estar bien, no daré fuerza al mal Hoy quiero estar bien, abrazar al dolor y dejarlo marchar Hoy quiero estar bien, no daré fuerza al mal Hoy quiero estar bien, abrazar al dolor y dejarlo marchar Hoy quiero estar bien, valorarme más, tengo el poder en mis manos está Ves aprender para todo cambiar, abraza mi amor, no me dejes jamás Quiero aprender a quererme y no pienso detenerme, el camino no es sencillo Yo hoy salgo pisando fuerte, me levanté positivo y solo quiero que recuerde Y ahora es el momento para amarte Este instante el tesoro más grande, en los detalles está lo importante Take care easy, solo date un chance Me repito cada vez que caiga vuelve a levantarte Y alimenta tus andares, con amor, si no solo seas parte Con tu magia pinta el mundo de sonrisas y que no apaguen tu luz Hoy quiero estar bien, no daré fuerza al mal Hoy quiero estar bien, abrazar al dolor y dejarlo marchar Hoy quiero estar bien, no daré fuerza al mal Hoy quiero estar bien, abrazar al dolor y dejarlo marchar Es la naturaleza quien recarga mis circuitos Rellenan los rincones con patrones infinitos Es mi fuente de inspiración y mi razón de ser Ella me dio los ojos para ver, no porque sean bonitos ¿De qué tienes miedo amigo? Después del sufrimiento notarás que habrás crecido De millones de espermatozoides solo tú has nacido ¿Acaso no es motivo para sentirse agradecido? Siempre intento ver el vaso medio lleno Pero también me preparo para lo malo por si acaso Nunca supe a qué lugar le pertenezco Es una extraña sensación, como que siempre estoy de paso La vida es una sola, el tiempo no perdona Invertiré todo el que tengo en lo que me apasiona Amanece y cada día nos ofrece una nueva oportunidad De convertirnos en mejor persona No te tomes nada tan a pecho Mira todo desde arriba como un mero observador Cuando brillas dentro de ti mismo Haces que todo el mundo brille cuando está a tu alrededor Nuestro corazón es de la tierra Y el amor es la semilla que brota del interior Cuando nuestra mente se vacía Es el vacío el que nos da un entendimiento superior Hoy quiero estar bien No daré fuerza al mal Hoy quiero estar bien Abrazar al dolor y dejarlo marchar Hoy quiero estar bien No daré fuerza al mal Hoy quiero estar bien Abrazar al dolor y dejarlo marchar Ahí quiero estar bien Gracias por ver el video